Antes de empezar, decirte que sí, es que no puedo más. Es que es un mes y algo sin hacer vídeos para YouTube y siento que falta la vuelta, pues, estamos viendo que es antes de septiembre, así que mejor para ti y mejor para mí. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira ese potencial. Sabía que iba a ser eso. Sí, te acabo de dejar con el likehack a medias. Me cae el móvil en la cara, lo normal, ¿no? En esta vida. Oh, muy inteligente. ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado. Que estás así y le haces el móvil. Por la arte de más, el móvil se desprende la mano y se va a tu carito. Mala idea quitarle la funda al móvil. Ah, muy bien. Vamos a ver montañas rusas. ¿A quién no le ha gustado subirse una montaña rusa? ¿O a quién no le gustan las montañas rusas? A la mayoría de nosotros nos gusta montarnos en una montaña rusa y vivir una experiencia divertida y que parezca peligrosa, pero que sea segura. Peligrosa y segura. Es que las dos palabras en la mínima frase no... No lo he visto el vídeo, ¿eh? Pero me suena de hace tiempo haber visto algo sobre una montaña rusa que estaba diseñada para matar gente. Eutanasia. Eutanasia, eso sí me suena a mí. De una forma humana, con elegancia y euforia... Vale. Vale, sí. Es la que digo yo. Muy alta y luego la bajada... ¿Sabes las espirales esos que hacen así? No me acuerdo si está en la vida real o no. La primera subida... 24 personas. Ah, vale, montaña rusa. He entendido montaña de tierra. Porque me quedaba así pensando y yo, no, la montaña más alta es el Ebrecht. El Ebrecht es el Ebrecht, ¿verdad? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Aquí, el Ebrecht. Dos minutos de espera más largos de subida... Dos. Ponme en los comentarios cuántos minutos crees que dura la montaña... No adelantes el vídeo que te veo. Que te veo. Dos minutos, aproximadamente, la subida. A saber lo que dura el resto. Entonces, yo creo que la bajada es un minuto, ¿no? Iba a decir cinco minutos, pero creo que es mucho. Yo creo que dura tres minutos. ...a su decisión y no continuar con el viaje. Mira, eso tendría que existir en todas las montañas rosas. Porque quién no le ha pasado que se ha subido a una tracción y cuando llega la cima y toca la bajada y es... ¿Venga, por qué me he subido aquí? ...la cual alcanzaría una velocidad de 360 kilómetros por hora. O sea, la velocidad que alcanzan los coches de Fórmula 1. ¡Velocidad! Estamos sorprendiendo mucho hoy, ¿eh? La velocidad de un coche de Fórmula 1. Vamos a ver. ¡Sí, he acertado! 278 kilómetros por hora. ¡Qué flibas! ¿Sabes? En la montaña rusa, lo que es la bajada, son 360 kilómetros por hora. ...aproximadamente la velocidad máxima... Nos hemos adelantado. Somos vivientes. Espérate. 60 segundos. ¿Cada espiral? ¿O toda? ¡Es hora de pensar! ¡Es hora de correr! ...con lo que probablemente te quedarás inconsciente en pocos segundos. Suena mal, ¿eh? Si eres capaz de resistir la primera inmersión y desmayarte, notarás como tu visión se vuelve borrosa. Pero escucha. Empieza a perder color y comienzas a experimentar la visión túnel. Escucha. Si eso ha pasado con la primera espiral... Vete tú a saber lo que pasa con las otras. Ya, apaga y vámonos. Sería por completo, junto con tu sentido de la audición, desorientado, confuso... O sea, como si te hubieras dormido, para que nos entendamos. ...de que tuvieses sueños vívidos y extraños. Como estar en un laberinto y no poder salir, o flotar en un espacio blanco, sin saber quién eres o por qué estás ahí. Exacto. Sería como soñar. Uff, qué locura, ¿eh? Madre mía. Que a nadie se le ocurra subirse ahí, porque vamos... ...versiones, es más que probable que la mencionada hipoxia cerebral haya terminado con tu vida en el transcurso de estos 60 segundos. Muy bien. ¿A ti te parece bonito? A mí no me parece bonito. A mí no. A mí no. ¿Ves? Ya me voy enfadada. Y no. No queremos eso. Y como no queremos eso, vamos a hacer otra cosa. ¡A mí no me parece bonito! ¡A mí no me parece bonito! ¡A mí no me parece bonito!